Hoy miércoles 14 de junio, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué asesinaron a Diomalda Torres Zapata de 70 años, conocida como La Conga, en el sector 9 de marzo de Valledupar? Esa es la pregunta que se hacen sus hijos, quienes no comprenden cómo su madre tuvo ese trágico final. Mi mamá tiene 20 años, 22 años de estar viviendo en este barrio. Es del pueblo de Los Tupes, del corregimiento de San Diego César. Mi mamá solo vende boli, vendía boli, hielo y lavaba ropa. Es muy falso lo que están diciendo de mi madre. Por eso hoy yo solo quiero que se haga justicia. Con bombos y platillos fue recibido el alcalde del COPEI, Francisco Mesa, tras conocerse la noticia de su detención domiciliaria, luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción el pasado 9 de junio. Justicia pide la madre de Jefferson Enrique Dávila, bastida de 20 años, asesinado por impactos de arma de fuego el pasado 5 de marzo en el sector Los Guasimales de Valledupar. Mi hijo estaba con unos amigos y con la novia, porque todo pasó fue en la casa de la novia. Él estaba bastante tomado porque hay videos donde esa noche lo grabaron a él y ahí se ve que él no se sostenía ni siquiera, él mismo lo agarraban y le daban hasta el trago en la boca a la fuerza y él medio agarraba el trago y se caía en la silla. Entonces supuestamente fue una riña y en el estado que él estaba no creo que él podía ni agredir a alguien así como estaba. Entonces yo quiero que esta muerte no quede impune como algunas muertes que quedan impunes porque ya la persona que hizo esto está identificada. De cogerlo al puesto de salud, porque realmente nos han engañado, nos han echado mucha mentira. Ya el indio se cansó de que le estén bailando tanto el indio. El pueblo Cancuamo se tomó las instalaciones del centro de salud de Atanque por falta de trabajadores en la atención médica. Cada vez que vienen es a echarnos mentira, a decirnos que vamos a tener médicos. Vino el ministerio, vino el secretario de salud departamental, vino el secretario municipal, vino el Eduardo Arredondo, el gerente. Y lo que vinieron aquí fue acoger al pueblo, acoger las autoridades y engañarnos. Desesperada se encuentra la madre de una menor de edad que presuntamente fue abusada por su vecino en Valledupar, ya que el procesado pronto quedará en libertad por vencimientos de términos. El abusador, Freddy Núñez Gutiérrez, estaba en la permanente recluido. Abató un año, era el 21 de mayo, y según va a salir por vencimientos de términos. Y yo quiero hacer justicia, que él no tiene por qué salir, porque él sí abusó de mi hija. Y la fiscal tiene pruebas de eso, y no me quieren dar absolutamente ninguna prueba, no me quieren contestar los celulares, no me quieren dar nada. Según ayer, tenemos una audiencia a las 10 de la mañana, y no me dieron reporte, no me mandaron el link, no me dieron absolutamente nada. Y según ayer mismo le llega la libertad. Las cosas no pueden hacer así, yo quiero justicia para mi hija, para el caso de mi hija. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, realizó audiencia pública de la rendición de cuentas vigencia 2022. Según el mandatario, en este periodo, se registraron obras de impacto, generación de empleo, promoción de la salud, mejoramiento de infraestructura urbana, educativa y vial, entre otros proyectos en el plan de desarrollo de la ciudad. Todos sabemos que es una problemática de espacio público, y por eso nace este importante proyecto, para erradicar esta problemática. No son inversiones que me estoy inventando yo, son inversiones que pide la comunidad. ¡Los profesores de la comunidad! Con una velatón, los habitantes del municipio de Pelaya exigieron alumbrado público y reductores de velocidad en la entrada de dicha población. Estamos cansados de lo que está sucediendo en nuestro municipio, de la cantidad de vida que se han perdido por culpa de la iluminación y de los autos que entran a nuestro municipio a alta velocidad. El día de antier perdimos un gran amigo y ya eso nos está cansando, nos cansó por completo esta problemática que viene sucediendo en nuestro municipio. Para mañana jueves, en el Complejo La Gota Fría de Valledupar, se realizará formalmente el lanzamiento de los Juegos Intermunicipales 2023. Lo hacemos mejor. María Isabel Campo Cuello, abogada de profesión, con 27 años de experiencia en el sector público, pone a consideración su nombre para la alcaldía de Valledupar. Yo soy una mamá que levantó a su hijo y soy una mamá que quiere levantar a Valledupar. Los vallanatos pueden confiar en mí. Yo no soy una política tradicional. Yo soy una mujer seria que tiene una trayectoria y que vengo a ofrecerle mis brazos, mi capacidad y mis manos a los vallenatos para que saquemos esta ciudad que tanto amo adelante. Avanza de gran manera la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de la Música a Vallenata para 1.200 personas, la cual recibirá importantes eventos como ferias y congresos nacionales que traerán mucho desarrollo a Valledupar. Este proyecto se construye en el corazón de la ciudad y hace un uso de 1.2 hectáreas de toda una manzana urbanística en el sector del edificio Alfonso López de la Gobernación del Cesar. Todo listo para celebrar el Día del Padre en el Centro Comercial Mayales Plaza. Conoce su programación. Sabemos lo que le gusta a papá, disfrutar, comer y encontrarlo todo en un solo lugar. Disfruta de nuestra programación y sorteos promocionales, martes y miércoles, premiación al instante. Los jueves musicales se disfrutan en la plazoleta de cafés, postres y helados. Los viernes, dejaste cautivar con nuestras tardes del chef. Los sábados son para disfrutar con los pequeños visitantes de la casa en los talleres creativos.